Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video y hoy vamos a ver como hacer aparecer el comando ejecutar en el menú de inicio. Por ejemplo, si damos clic en inicio, aquí en carpetas y lugares pondremos el comando ejecutar, ya que por defecto no aparece. Para esto nos vamos a ir a panel de control. Si no te aparece de esta manera, damos clic en esta parte y elegimos iconos pequeños. Luego nos vamos a barra de tareas y menú de inicio, damos clic. Nos vamos a la pestaña menú de inicio, personalizar y marcamos esta casilla, comando ejecutar. Damos aceptar, aplicar y aceptar. Nos vamos a inicio. Y si nos podemos dar cuenta, ya nos aparece el comando ejecutar en carpetas y lugares. Y bueno amigos, esto fue todo. Si quieres más trucos, tutoriales o recursos, suscríbete. Dale like y nos estaremos viendo en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!